La rama se ha perdido fuerza ya, y va quedando pocas hojas por caer. Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer. Dos copas hay, y un lugar vacío frente a mí. Ya es un hecho mi soledad, debo esforzarme para comprender que hoy, no estás más junto a mí. No estás más junto a mí. Enriquez esta noche para mí, es muy difícil dominar la depresión. Camino por el carro que son las mismas, y la llovizna me recuerda tu calor. Camino por los dos, el sembrador, enfrente mío el vaso de licor. Y día a día te extraño más, y cada noche sostengo en mi corazón. ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? No hay querido a nadie como a ti. No hay nada extraño como a ti. Quiero detener mi corazón. Quiero darle fría a mi dolor Tal vez mañana brille el sol Y su calor me pica que ni insistir Vuelva la ilusión de nuevo junto a mí Tal vez mañana brille el sol Y su calor me pica que ni insistir Vuelva la ilusión de nuevo junto a mí